La medicina interna es una especialidad médica que se dedica a la atención integral del adulto enfermo, enfocada al diagnóstico y el tratamiento no quirúrgico de las enfermedades que afectan a sus órganos y sistemas internos y a su prevención. Bienvenidos a este su programa Café Medicina Interna, transmitiendo desde Toronto, Canadá, CME Online, la emisora en streaming de los profesionales de la salud de habla hispana, emite este programa generado en toda Hispanoamérica. Presenta y dirige el Distrito Federal con ustedes. Hola a todos, bienvenidos a Café Medicina Interna, aquí en su programa de CME Online, Comunidad Médica Educativa en Línea, presente. Mi nombre es Salvador Contreras Cornejo, radico en la Ciudad de México, soy médico internista, vamos a ver en esta ocasión Síndrome del Isis Tumoral. Los invito a que se suscriban a mis redes sociales, me encuentro en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Muy bien, pues empecemos con este interesante tema que es de importancia para todos los médicos que se encuentran en áreas de hospitalización y que atienden pacientes con cáncer y que se les da quimioterapia. Entonces, el Síndrome del Isis Tumoral es el resultado de una liberación masiva y abrupta de contenido celular que se vierte al torrente sanguíneo después de que se produce una rápida lisis de células malignas. Esto va a conducir a hiperuricemia, a hipercalcemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia y va a resultar en lesión renal aguda, arritmiacas, convulsiones y finalmente la muerte. La mayoría de los casos son por malignidades hematológicas. Tiene una incidencia del 47% en el contexto de leucemia linfoblástica aguda, que es la patología que frecuentemente causa este síndrome. Hay unos factores que pueden predisponer a que el paciente desarrolle el síndrome del Isis Tumoral, los cuales se llaman factores de riesgo. Entre estos son una lesión renal o enfermedad renal crónica preexistente, que tenga hiperglicemia preexistente, tenga hipotensión, que tenga hiponatremia y que sea de una edad avanzada. Va a comenzar habitualmente entre 12 y 72 horas posterior al inicio de la quimioterapia y en niños hasta en un plazo tan corto como son 6 horas. Para definirla, tenemos los criterios de Cairo Bishop. En estos vamos a tener los bioquímicos y los clínicos. En la definición de síndrome del Isis Tumoral por laboratorio, vamos a tener que debe cumplir con más de dos anomalías. Debe cumplir con más de dos anomalías en 3 a 7 días después del inicio de la quimioterapia y como quedamos en niños hasta en 6 horas. Va a ser un nivel de ácido úrico mayor de 8 miligramos por decilitro o un aumento de más del 25% respecto al basal del paciente. Un potasio mayor de 6 mil equivalentes litro o un aumento del 25% respecto al basal. Fósforo más de 4.5 miligramos por decilitro o más de un aumento del 25% respecto de lo basal. O en niños con un fósforo mayor de 6.5 miligramos por decilitro. En cuanto al calcio, va a ser un calcio menor de 7 miligramos por decilitro, una disminución de más del 25% respecto al basal. En la definición por clínica de síndrome del Isis Tumoral, vamos a tener que hay cambios bioquímicos que se van a acompañar a características clínicas y que van a necesitar un tratamiento urgente. Aquí pues debe cumplir con más de uno de los siguientes. Una lesión renal aguda por definición de cadigo o aquín, o bien que la creatina aumente más de 1.5 veces su valor basal, que presente alteraciones de la conducción cardíaca, que son arritmias cardíacas o que presente convulsiones. Vamos a dividirlo en tipos. Puede haber el primer tipo que es el inducido por quimioterapia, que es el más frecuente y también puede existir de manera espontánea sin que se le tenga que dar quimioterapia al paciente. Estos habitualmente ocurren con neoplasias que son de alto recambio celular. Ejemplos de estas son la leucemia linfoblástica aguda que ya habíamos comentado y el linfoma de Burkitt. En cuanto a epidemiología, la incidencia de síndrome del Isis Tumoral se va a encontrar en las siguientes neoplasias con las siguientes tasas de incidencia. En linfoma no Hodgkin agresivo hasta el 30%, en leucemia linfocítica crónica hasta en el 18%, en mieloma múltiple hasta en el 15%, en leucemia linfoblástica aguda hasta en el 11%, en leucemia mieloide crónica hasta en el 11%, en leucemia mieloide aguda 4%, linfoma de Hodgkin 4%, neoplasias mieloproliferativas en general 4% y linfoma de Burkitt en el 2%. Obviamente si ustedes se fijan, aunque el leucemia linfoblástica aguda y linfoma de Burkitt son los que mayormente causan síndrome del Isis Tumoral, dado que su prevalencia es menor que las otras neoplasias que hemos comentado aquí, se sitúan en niveles más abajo. En cuanto a tumores sólidos que también pueden causar síndrome del Isis Tumoral, vamos a tener aquí al cáncer de pulmón de células pequeñas metastásico, al cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico, cánceres ginecológicos, cánceres genitourinarios, cánceres gastrointestinales, sarcoma y neuroblastomas. En todos estos, lo interesante aquí es que van a causar síndrome del Isis Tumoral porque van a tener una alta carga tumoral, van a tener y porque pueden tener metástasis. ¿Cuándo vamos a sospechar que estos tumores sólidos puedan darnos un síndrome del Isis Tumoral? Pues cuando ellos tengan la médula ósea infiltrada, que tengan un nivel de DHL mayor de dos veces el límite superior normal, que el tumor sea mayor de 10 centímetros, que tengan leucocitosis mayor de 25.000 o que sean de un alto o rápido crecimiento. Los medicamentos que más comúnmente están asociados al desarrollo de síndrome del Isis Tumoral vamos a tener a los siguientes. La fludarabina, la hidroxiurea, el bortosumib, cicloposfamida, la dexametasona, el ibrotinib, la fludarabina, rituximab, que van a ser estos dos esquemas quimioterapéuticos. En los que son quimioterapia intratecal, en el uso de imatinib, venetoclax, en el uso de aines, contrastes yodados, en la talidomida, en la lenalidomina, ácido ascórbico, ácido acetilsalicílico, cisplatino, diuretilsalicílico, cisplatino, diuréticos, levodopa, til y teofilina. Vemos que muchos de estos medicamentos que comenté no son quimioterápicos, pero que en el uso de estos mismos, junto con el cáncer que puede tener este paciente, se puede conocer por diferentes razones, pues van a predisponer a síndrome del Isis Tumoral. En cuanto a la fisiopatología, pues tenemos a un paciente con cáncer, al cual habitualmente se le administra quimioterapia. Esto va a generar una lisis celular masiva, lo cual va a generar dos cosas. Uno, liberación de citoquinas y dos, liberación de metabolitos intracelulares. La liberación de citoquinas va a producirnos dos cosas. La primera, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que le va a llevar al paciente a una falla multiorgánica y va a generar que estas citocinas pasen al líquido extracelular. Y en ese líquido extracelular, pues van a generar daño renal y disminución de la depuración de creatinina. Y esto, pues va a, que se va a producir vasoconstricción renal, que es isquemia renal. Va a generarse, pues, la lesión por la inflamación. Y también va a haber inhibición de la proliferación de células de los túbulos proximales. En cuanto a los metabolitos intracelulares, pues se va a liberar aquí ácido nucleico en forma de purinas y estos van a convertirse en hipojantina y estos se van a convertir en jantina y posteriormente por medio de la eczima jantina oxidasa en ácido úrico. O sea, los ácidos nucleicos purínicos van a convertir en hipojantina y por medio de la jantina oxidasa se convierte en la jantina y de jantina por medio de la jantina oxidasa a ácido úrico. La jantina va a precipitarse en los túbulos y va a ocasionarnos daño renal. El ácido úrico se va a eliminar por vía renal en una tasa de 500 miligramos por día, pero como en este caso el nivel de ácido úrico va a ser muy alto, pues va a aumentar la formación de cristales y el depósito de los mismos de estos cristales de orato en los túbulos distales y eso nos va a llevar a daño renal. Y también el ácido úrico va a ocasionar vasoconstricción renal, lesión por oxidación e inflamación y va a inhibir la proliferación de células tubulares proximales. Entonces esta parte es blanco terapéutico del alopurinol que va a disminuir pues el ácido úrico. Va a disminuir la síntesis de ácido úrico. También entre los metabolitos intracelulares se van a liberar proteínas que se van a vertir al líquido extracelular y que van a generar daño renal por paraproteinemias. Se va a liberar fósforo que es igual se va a vertir al líquido extracelular y que por diferentes mecanismos nos va a llevar también a daño renal y se va a liberar fósforo que se va a unir al calcio y esto se va a convertir en fosfato cálcico y esto finalmente se va a depositar en los tejidos y en los túbulos y nos va a llevar a daño renal y además este fósforo pues puede llevar a generar convulsiones y arritmias junto con los alteraciones del calcio. En los tumores sólidos el síndrome de lisitumoral habitual aparece en la primera semana o más después de que se inició la quimioterapia y el cuadro clínico se va a caracterizar por las siguientes manifestaciones. Fatiga, anorexia, náuseas, vómito, diarrea, edema, orina turbia, hematuria, oliguria, valgia, dolor abdominal, palpitaciones, disnea, síncope, convulsiones, artralgias, parestesias, tetania, fasciculaciones y calambres. El síndrome de lisitumoral va a clasificarse en base a Cairo Bishop. La clasificación va a incluir estadios desde el estadio 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿En qué van a consistir? En el estadio 0 no habrá aún síndrome de lisitumoral. La creatinina habitualmente va a estar por debajo de 1.5 veces el límite superior normal. O sea, puede estar elevada pero no para cumplir criterio, ¿no? Va a tener arritmias cardíacas ausentes y convulsiones ausentes. Básicamente decíamos que el estadio 0 es un paciente que tiene factores de riesgo. En el estadio 1 ya va a cumplir criterios de síndrome de lisitumoral. La elevación de la creatinina va a ser mayor de 1.5 veces el límite superior normal. Va a haber arritmias cardíacas que no van a requerir tratamiento médico y a otras que no van a requerir tratamiento médico y aún no va a haber convulsiones. En el estadio 2 va a haber lisitumoral. La elevación de la creatinina va a estar entre 1.5 y 3 veces el límite superior normal. Las arritmias cardíacas ya van a requerir tratamiento y las convulsiones van a aparecer en este momento pero van a poder ser controladas con el tratamiento. En el estadio 3 va a haber lisitumoral. La elevación de la creatinina va a ser de 3 a 6 veces el límite superior normal. Las arritmias cardíacas ya van a requerir tratamiento urgente con desfibrilación auricular o terapia eléctrica y las convulsiones van a ser aquí ya de difícil control. En el estadio 4 va a haber lisitumoral. Va a haber un aumento de la creatinina por arriba de 6 veces el límite superior normal. Va a haber ya arritmias letales. Va a haber también estado de choque y el paciente va a caer en estatus epiléptico. Y en el estadio 5 finalmente va a haber lisitumoral y va a haber muerte por cualquiera de las causas. Por la lesión renal, por arritmias cardíacas o por la convulsión. Entonces, ¿qué hacer ante un paciente que tiene riesgo o tiene síndrome de lisitumoral? Lo primero es certificar el riesgo de síndrome de lisitumoral y hay que dar tratamiento profiláctico. Riesgo bajo es cuando tienen tumores sólidos, mieloma múltiple, leucemia mieloide crónica, leucemia linfoide crónica, linfoma no Hodgkin de grado intermedio y DHL menos de 2 veces el límite superior normal, que tiene una leucemia mieloide aguda y un cuanto de glóbulos blancos menores de 25.000 y una DHL menor de 2 veces el límite superior normal, que tiene un linfoma no Hodgkin de bajo grado, un linfoma de Hodgkin o un linfoma anaplástico de células grandes. Riesgo intermedio son aquellos que tienen leucemia linfoblástica aguda y contados de glóbulos blancos menores de 100.000, DHL menor de 2 veces el límite superior normal, linfoma de burkid y DHL menor de 2 veces el límite superior normal, linfoma linfoblástico de clase E estadio 1-2 y DHL de menos de 2 veces el límite superior normal, los que están tomando fludarabina rituximab que tienen un cuanto de glóbulos blancos mayores de 50.000, un linfoma no Hodgkin grado intermedio y DHL va a tomar más de 2 veces el límite superior normal, leucemia mieloide aguda con contados de glóbulos blancos entre 25.000 y 100.000 o DHL más de 2 veces el límite superior normal y tumores sólidos sensibles a quimioterapia. Los de riesgo alto son los que tienen leucemia linfoblástica aguda y contados de glóbulos blancos mayores de 100.000, que tienen DHL más de 2 veces el límite superior normal, que tienen linfoma de burkid de estadio 3 o 4 y o DHL mayor de 2 veces el límite superior normal, linfoma linfoblástico en estadio 3 o 4 y DHL mayor de 2 veces el límite superior normal, todo el riesgo intermedio con disfunción renal o compromiso renal y todo el riesgo intermedio con ácido úrico, potasio y fosfato más arriba del límite superior normal, lucemia mieloide aguda con contados de células blancas de más de 100.000. Si decimos que tiene bajo riesgo de síndrome de lisis tumoral, hay que vigilarlo. Si tiene riesgo intermedio, hay que darle hiperhidratación y alopurinol y si es de alto riesgo, le podemos dar o alopurinol o también le podemos dar rasburicasa. En el plan de hidratación le debemos de administrar solución salina al 0.9% entre 2 y 3 litros por metro cuadrado por día, las primeras 24 a 48 horas previas a la quimioterapia o también se puede dar a una tasa de 200 mililitros por kilogramo por día. El chiste aquí es mantener una uresis entre 80 y 100 mililitros por metro cuadrado por hora, mantener una densidad urinaria mayor a 1010 y si no alcanzamos estas tasas de de uresis, podemos incluso considerar el uso de diuréticos. Cuando decidimos dar alopurinol, pues este se va a dar desde 12 a 48 horas antes de que se inicie la quimioterapia y se le va a seguir dando 3 a 7 días después. La alopurinol pues es un inhibidor competitivo de la jantino oxidasa. La dosis en el adulto va a ser de 10 miligramos por kilogramo por día dividido en 3 dosis con un máximo de 800 miligramos por día. También podríamos usar como alternativa el febusoxtat que va a aumentar el núcleo jantino hipojantina y por lo tanto va a evitar la formación de ácido úrico. La rasburicasa, esta se va a preferir si el paciente tiene hiperuricerea preexistente mayor de 7.5 miligramos por decilitro y se va a dar por 1 a 7 días. La dosis es de 0.2 miligramos por kilogramo de peso por día en infusión intravenosa de 30 minutos diluida en solución salina al 0.9% y se va a dar 4 horas antes de la quimioterapia. Este medicamento hay que revaluar cada 4 horas y luego cada 6 horas hasta que se resuelva el síndrome de lisis tumoral. Esta rasburicasa pues va a ser una forma recombinante de enzima uratoxidasa que va a convertir el ácido úrico en alantoína. La hipercalemia pues debemos de tratarla primero como una estabilizadora de membrana si se cumple criterios, lo recordamos. Si tiene más de 6.5 miligramos, 6.5 mil equivalentes por litro hay que dar este gluconato de calcio o bien si tiene ya presencia de alteraciones electrocardiográficas aunque no tenga este nivel de potasio. Y recordemos que el gluconato de calcio se va a dar a dosis de 2 a 3 gramos en bolo y bueno vamos a esperar la reversión de los cambios electrocardiográficos. Además de eso pues podemos usar salbutamol, podemos usar soluciones polarizantes o incluso bicarbonato. Para una revisión más extensa del tratamiento del hipercalemia los invito a visitar mi canal de medicina interna SCC en youtube donde tengo un video de hipercalemia. La hiperfosfatemia hay que tratarla con diálisis peritoneal, hemodiálisis o dar un quelante de fósforo como es el cebelamero a dosis de 800 miligramos cada 8 horas. Si no tenemos a la mano cebelamero podemos dar hidróxido de aluminio a una dosis de 50 a 150 miligramos por kilogramo por día. Si el paciente no puede tolerar la biooral se puede administrar por sonda anasogástrica y hay que dividirlo en 4 tomas al día, o sea cada 6 horas y se va a dar por 1 a 2 días. Si hay hipocalcemia pues hay que darle tratamiento a esa hipocalcemia y habitualmente la vamos a tratar con gluconato de calcio, se va a administrar pues una cantidad suficiente de calcio en estos pacientes que habitualmente va a depender del grado vaya de hipocalcemia. Si es sintomática, si es grave, si es persistente o hay arritmias, hay que darle gluconato de calcio 2 gramos en 50 a 100 mililitros de solución glucosa al 5% y lo vamos a administrar en 10 minutos y vamos a repetir la dosis hasta que se reviertan los síntomas que pueden ser potencialmente mortales. Posteriormente le vamos a dar gluconato de calcio al 10%, le vamos a dar 10 gramos que son 100 mililitros o 10 ámpulas y lo vamos a diluir en un litro de solución glucosa al 5% o de solución salina al 0.9% y lo vamos a administrar a una tasa de infusión de 50 a 100 mililitros por hora. Hay que vigilar los niveles de calcio cada 4 a 8 horas y obviamente estos hay que preferir administrar este gluconato de calcio por vía central. Hay que estar vigilando obviamente los electrolitos como les comentaba y hay que tratar de arreglar pues la causa subyacente del síndrome de lisis tumoral. Es importante que en el caso de esta hipocalcemia grave hay que corregir también el magnesio y sobre todo cuando este se encuentre con niveles menores de un miligramo por decilitro. Por último ya que hablamos de lisis tumoral y hablamos de cómo se trata en general pues decir que tiene una mortalidad del 15 al 21% lo cual no es nada despreciable, es una tasa de mortalidad muy alta, uno de cada cinco pacientes que desarrollan síndrome de lisis tumoral va a morir. Entonces como ustedes ven es un tema bastante bonito, un tema bastante bonito, un tema bastante interesante y que nos va a servir mucho a todos los médicos que estamos en un área hospitalaria, que estamos en un área de administración de quimioterapia y pues bueno identificarlo sobre todo al paciente que tiene riesgo de desarrollarlo, estratificarlo y darle sus medidas preventivas que también ya hemos comentado. Espero que este tema haya sido de agrado y si es así los invito a sintonizarme de nuevo el próximo viernes a las 8 pm hora de México en este programa café medicina interna auspiciado por comunidad médica educativa en línea o CME online e invitarlos de nuevo a que me sigan en mis redes sociales aparezco como medicina interna SSC estoy con presencia en youtube en facebook en twitter en instagram y en tiktok de fin de semana y nos vemos la próxima semana hasta luego acompáñenos este y todos los viernes en una nueva entrega de café medicina interna esto ha sido todo por hoy recuerden somos CME online la emisora en streaming para los profesionales de la salud de habla hispana y café medicina interna es una producción original del canal de youtube medicina interna SSC el doctor salvador contreras cornejo dirige y diseña este programa desde méxico distrito federal que se emite vía frecuencia fm.com desde toronto canadá no olviden enviar sus inquietudes preguntas y sugerencias al correo electrónico medicina interna SSC arroba gmail.com repetimos medicina interna sss cc arroba gmail.com quédense en sintonía quédense en sintonía y hasta una nueva oportunidad gracias chau